La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bill y Rubina Y Uruguay con Paraguay, de mano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando a la fiesta de dos latinos Y se toma una gozadera Mayor prima lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Si las amores me le quieren Dominicana yo le he invitado Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe solo yo Vamos Guatemala La fiesta te espera Llama a Nicaragua El Salvador se cuela Yo canto desde Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera ¡Vale! 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 ¡Vale!